Y lo único que voy a hacer en la cucharita, lo he puesto en el fondo de la cuchara para presentar aquí lo que vamos a hacer es poner un poquito en el plato vamos a darle un toquecito así, ya sabéis, para que quede bien bonito y vamos a colocar un poquito de foie por encima Este foie, como os he dicho antes, es muy especial es un foie gras con piment de espolette, que es una pimienta del sur de Francia un poquito picante, roja, son como guindillas y que está deliciosa y ahora una cosita que no os he comentado antes y que creo que os va a encantar primero os lo voy a enseñar aquí en la cámara no sé si se aprecia que es eso, a lo mejor si lo pongo helado lo veis un poco mejor a lo mejor ya os hacéis una idea esto es, ahí donde lo veis, ajo y no es que esté podrido ni nada de eso es un ajo que se hace con una técnica japonesa y que básicamente lo llaman fruta de ajo porque es un pelín dulce y está delicioso le va a terminar de redondear ese plato que os estoy preparando súper sencillo, como podéis observar y simplemente voy a poner una pizquita encima porque como os imagináis el ajo, aunque esté hecho fruta sigue teniendo muchísimo sabor y no quiero estropear el plato y ya está tenemos esa primera tapa sencilla de hacer como nada y deliciosa con puré de mango y ajo en fruta si queréis, siempre le podemos añadir un poquito de color por ejemplo, con estas pequeñas hebras ya está y ahí tenemos nuestra primera tapa llave sencillísima, preciosa si alguien se anima y la quiere pasar delante de las mesas para que la podéis echar un ojo que no sea lo voy a dar un poco de color